Se llama Soledad Eso, por favor Eso, uy Eso, las restales Uy Se llama Soledad Mira tu camina Comparte a mi cama Esta es mi comida Vamos a la ventana Y mira hacia el cielo Y siempre te digo No te tengo miedo Vuelan, vuelan 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 Uh, uh, uh Vamos Ey, 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 ey Allá para todas las chicas papas Para todos los chicos papas ¡Vamos! ¡Uy! ¡Mira! ¡Vamos! Oiga, recuerden que estamos apoyando a Kexal y Sorrosa y bailando por los sueños para que... ¡Movere! ¡Uy! 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 ¡A que roche! ¡Un caquete de Kexal y Sorrosa! ¡Y Fernando Allende! ¡Parejón! ¡Uy! ¡Un caquete de Kexal! ¡Mira, vuelo! ¡Mira, vuelo! ¡Uy! 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 Y como se halla el sabor, el suyo es el sabor, con Vicky, con el grado, ¡Escúmpale! ¡Escúmpale! ¡Una tarqueja! ¡Gracias! Le regalamos una tarjeta con la delancias. Señoras y señores, la música. Vicky enchentado en esta barra. ¡Cables! ¡Gracias, papá! ¡Y que se mire! ¡Como dice! ¡Como dice! Un saludo para los amigos. Para los colegas, compañeros, músicos ¡Óraleja! Soledad, 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 soledad Soledad, soledad